En la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, los defensores y detractores de los acuerdos de libre comercio expusieron sus puntos de vista y los temores de retroceso en el campo de los derechos humanos, sociales y laborales ganan terreno. Mientras tanto, el discurso de libre comercio comienza a mostrar sus contradicciones y deficiencias. El comercio también es importante, necesario y puede servir como medio para promover el desarrollo sostenible. Sin embargo, creemos firmemente que los acuerdos comerciales negociados no cumplen con sus objetivos generales de contribuir al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Más bien, se corre el riesgo de hacer lo contrario. La anterior afirmación hace parte del documento Acuerdos Comerciales de la Unión Europea con Centroamérica, Colombia y Perú, Obstáculos para el Desarrollo Sostenible, emitido por una plataforma de ONGs presentes en las discusiones. Nosotros consideramos que los tratados de libre comercio, tanto el de Estados Unidos como el de Canadá, pero esperamos en el futuro el de la Comunidad Europea, han sido fuerzas positivas para la lucha de los derechos humanos, para la lucha de los derechos laborales y para la lucha del medio ambiente. Nosotros vemos en la Comunidad Europea y en los europeos valores y principios que creo yo son positivos para Colombia. Ha sucedido en Estados Unidos en la crisis del 2008 y lo que está sucediendo en Europa en este preciso momento, en donde lo que se están es hundiendo las economías montadas por el libre comercio, porque el libre comercio es una determinada manera de relacionar a los países entre sí. Yo soy partidario de que Colombia y todos los países del mundo se relacionen entre ellos de una manera muy activa, pero se necesita que sean alianzas no de mula y jinete como es la alianza que nos proponen los tratados de libre comercio, sino unas cosas diferentes. Nosotros creemos que en el marco de las políticas económicas y financieras que hoy orientan las relaciones comerciales, que son las que dieron base a la construcción desde el tratado. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la distribución de la riqueza, con las asimetrías en el caso de las relaciones Unión Europea con Colombia o con Perú, con la falta de participación en la consulta previa y en el seguimiento de los acuerdos por parte de los actores sociales. Tienen que existir mecanismos de consulta más permanentes que permitan a la sociedad civil organizada, a los interlocutores sociales, participar efectivamente en la preparación de estos acuerdos y en el seguimiento de los mismos. Esto ha faltado. No solo el acuerdo va a aumentar el crecimiento económico de nuestro país, por lo menos en un 1.5% en su economía, sino adicionalmente. Siento yo que las cláusulas correspondientes al tema ambiental, al tema de derechos humanos, al tema de derechos laborales van a tener un impacto positivo en el desarrollo sostenible de Colombia. ¿Qué es lo que sucede? Que quienes controlan el mundo, el gran capital financiero transnacional, como le va bien, todas las soluciones, entre comillas, que plantean a todos los problemas, es darle al paciente más de la misma medicina que lo está matando. Y eso es finalmente lo que se está debatiendo e insistiendo en que el mundo debe encontrar unas maneras distintas de relacionarnos entre los países a estas que han definitivamente fracasado como lógica democrática, como lógica que realmente le sirva a los pueblos del mundo. Y no vemos que este acuerdo es realmente balanceado entre los intereses de Colombia y la EU. No estoy contra el negocio, creo que necesitamos el negocio, pero tenemos que llegar a diferentes y nuevos patrónes y modelos de negocio. Y no deberíamos tener nada más de este acuerdo de negocio libre, sino que deberíamos buscar una alternativa de negocio, que se caracteriza por justicia y balance. Sistemas de control débiles y leyes que protegen los derechos de las empresas multinacionales por encima de los derechos de los ciudadanos, son algunos de los puntos más discutidos. De esta forma, se podría preguntar si los países de América Latina están preparados para establecer este tipo de relaciones comerciales. Y si la liberalización del comercio no conlleva a un detrimento de los derechos sociales. El debate sigue abierto. Y mi pregunta fue realmente centrada en lo que va a ser diferente este momento. En el futuro, ¿qué garantía puedes dar? En el futuro, ¿qué puede hacer la Comisión para asegurar que las violaciones de derechos humanos no van a tener lugar? Y ahora estoy llegando a mi endo. Do we have figures that under the government, there have been 300 violations against human rights defenders and they have actually been murders of the, if you like, the leaders or the ring leaders. In this case, it was people standing up for human rights in the countryside having to do with land tenure and so on. And my question is, how are you going to ensure that it sticks this time around? Thank you. First of all, ensure is a somewhat difficult word that you are using. We are not an insurance company. We are a political body that has been negotiating a free trade agreement with Colombia. We believe that there are evidence of that, as I said in my intervention, in some aspects there will be real consequences. We are seeing real consequences. We are seeing that they are going to increase in the time that the companies transnationales have more freedom to intervene in our countries. The amplification of the munitions and agriculture environment and agricultural farmers are going to make sure that there are more composite industries, such as the investors, are increasing. To think that those Estos tratados van a terminar siendo absolutamente negativos para nuestros países.